Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos un invitado excepcional que no es la primera vez que está en este programa pero que hoy viene a hablar de su libro, nunca mejor dicho Bienvenido Nacho Somalo, ¿cómo estás? Hola, buenas, encantado de estar y prometo no comportarme como Francisco Umbral Tampoco te parece esto a Mercedes Mila, dicho sea de paso Muchas gracias, seguro que es muy interesante Tenemos hoy aquí a Nacho porque vamos a entrevistarla acerca de su último libro Marketing Digital que funciona, que es una de publicación muy reciente Te lo has publicado hace ¿cuántos? ¿Cuántos días ha salido? Pues en librerías está en enero de 2018, o sea nada, es recién nacido Uno, pues eso, uno de los últimos libros que además desde aquí es del programa recomendamos mucho porque cuando haces una luego lo comentaremos un poco más en profundidad pero recorre todas las partes del marketing digital desde un punto de vista bastante pragmático y desde un enfoque bastante estratégico que muchas empresas yo creo que nos siguen y puede dar una visión importante a aquellos que quieran interesarse en este mundo Tenemos también con nosotros hoy a uno de nuestros colaboradores más especiales y querido Gonzalo Garciano Blejas de Castomir ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas tardes Pues ya es la tercera vez que tenemos a Gonzalo aquí con nosotros que se ha leído el libro de Nacho de pe a pa yo reconozco, me he leído la mitad, más o menos soy un poco faltón con mis deberes pero Gonzalo ha hecho los deberes, ¿verdad? Se lee muy bien, se lee muy bien es un gustazo, ahora lo comentaremos Empezamos bien entonces Pues nada, lo primero Nacho ¿Por qué surge este libro? ¿Qué necesidad has encontrado tú para escribir un libro que dice Marketing Digital que funciona? Que yo creo que el título ya quiere decir bastante más allá de lo que leemos Bueno, vamos a empezar con un ataque de sinceridad El título lo ha puesto la editorial, no lo he puesto yo El título que yo le había puesto es bastante más feo que es Plan de Marketing Digital y la editorial le ha dado esa visión, digamos, que va un poquito más allá Bueno, ¿por qué este título? Pues porque la experiencia profesional que seguro que habéis vivido vosotros también y que antes fuera de micrófono comentábamos es que hay mucha gente haciendo cosas y mucha frustración porque hay muchas cosas que se hacen y que no funcionan y sobre todo lo peor no es que no funcione porque cualquiera que hace algo se va a equivocar cualquiera que empiece a hacer Marketing Digital y hasta el más experto en esto va a hacer cosas que no le van a funcionar La clave de todo es entender por qué funciona y por qué no funciona Entonces el problema que hay en muchos casos y es lo que ya había vivido que alguien se mete a hacer algo en Marketing Digital no le funciona y no sabe explicar por qué no le ha funcionado y a la conclusión que le llega es que en su negocio, en su sector, en lo que sea o en su caso no funciona y punto sin entender que es posible que sea porque no lo ha hecho bien Tiene su guasa La tiene Pues nosotros creemos además que Nacho es una de las personas seguramente en España que más capacidad tiene para explicar el Marketing Digital que funciona y para ello te vamos a pedir que nos expliques cuál es tu experiencia sobre todo en el mundo digital porque Nacho yo creo que es uno de los pioneros sobre todo en el mundo e-commerce en España pero también en proyectos digitales y a lo largo de tu historia profesional en el ámbito digital también has ido viviendo cómo ha ido cambiando el Marketing Digital ¿Podrías hacer un resumen de tu carrera y cómo ha ido evolucionando el Marketing Digital según ha ido pasando más o menos? Bueno, mi carrera muy sencillo yo soy economista de formación empiezo en Accenture trabajando de consultor en procesos de implantación de sistemas esto no tiene nada que ver con el Marketing Digital en el año 2000 me apasiona esto empieza esto a tomárnoslo más en serio empieza a funcionar y entonces decido pasarme al ámbito digital a una consultora digital que se llamaba Tecnoland que quebró, era relevante relativamente en esa época bastante conocida quebró y entonces bueno pues en Casa del Libro tienen un proyecto muy interesante y me proponen entrar a dirigir el proyecto y ahí es donde empieza realmente digamos lo que nos atañe hoy que es el mundo digital empiezo como director general de Casa del Libro.com eso es año 2000 y hasta hoy siempre aquí comentábamos antes que me siento un poco el abuelo Cebolleta contando historias de la mili pero realmente es que es así yo recuerdo las primeras etapas y las cosas eran tan diferentes para empezar todas estas siglas que tenemos hoy en día no existían y nadie hablaba de SEO, de SEM de redes sociales, de SMO de nada todo esto no existía y ni siquiera le llamábamos marketing digital era a ver como diablo, si iba a decir una cosa peor puedo vender y entonces era todo muy autodidacta no yo sino todos los que estábamos en esto éramos muy autodidactas y entonces aprendíamos de nuestra propia experiencia y de lo que compartíamos y entonces recuerdo la primera etapa claramente era el tráfico la clave es el tráfico o sea esto de que la venta es venta es tráfico por tasa de conversión por pedido medio pero vamos venta por tasa perdón tráfico por tasa de conversión por lo tanto extrae mucha gente a tu tienda y conviértela en cliente bien entonces vamos a ver dónde hay mucho tráfico ¿dónde había mucho tráfico? en los grandes portales Yahoo Terra en esta época Lycos bueno los grandes portales entonces ¿cuál era la clave? como lo veíamos oye hay que montar las tiendas dentro de los portales y entonces hacíamos acuerdos cobranded de comarca que esto ya no se hace o sea simplemente ha desaparecido y en esa época era como lo veíamos y lo que tratábamos de hacer pero eso no funcionaba realmente no funcionaba entonces bueno pues en relativamente poco tiempo pues dejamos de hacerlo porque era dinero que sí que para branding funcionaba sí que te daba visibilidad pero en conversión y en lo que es venta directa muy poco y entonces pasamos otra etapa ya en la cual era que empezaban a hacer el performance marketing que no le llamábamos así y empezamos a intentar ver cómo podemos correlacionar poner dinero en algo con una obtención inmediata de resultado y entonces aquí aparece ya el SEM el marketing en buscadores sobre todo el SEO el posicionamiento en buscadores mucho más tarde las redes sociales etcétera los blogs por el camino y casi yo recuerdo toda mi carrera profesional como que cada año hay algo nuevo y cada año hay algo nuevo que aprender que revoluciona de alguna forma esta industria de tal forma que nunca te puedes quedar quieto es muy bonito la verdad porque realmente en todo este tiempo no he podido nunca quedarme sentado a disfrutar de lo que he aprendido sino hay que estar continuamente actualizándose lo que dices es lo bonito del mundo digital que está en continuo en continuo funcionamiento todo va cambiando pero sin embargo lo que cuentas en el libro no cambia porque en el libro hablas mucho más de estrategia al final de cómo crear un plan estratégico de marketing digital que incluso si quitamos algunos tecnicismos podría ser casi un plan completo de marketing y ya lo derivas a los distintos canales ¿por qué este enfoque en la estrategia? porque hay muchos libros que hablan desde un enfoque mucho más digamos así táctico pues oye un capítulo ese o de SEM tal pero nada ninguna coherencia sin embargo aquí todo es coherencia y a lo mejor hay menos profundidad en lo táctico pero bueno has elegido este enfoque por algo cuéntanos por qué bueno precisamente porque consideraba considero que aquí es donde está el gap en lo que hay publicado efectivamente hay muchos libros que te explican las técnicas del marketing digital bastante mejor de cómo lo puedo hacer yo entre otras cosas porque no soy experto en ninguna de ellas en concreto las entiendo más o menos todas las puedo explicar hasta un nivel básico más o menos todas pero no soy un experto en ninguna de ellas en concreto y como bien has dicho el libro se llama marketing digital que funciona porque está enfocado específicamente al ámbito digital pero realmente un 50% del libro o quizá un 40% es marketing y valdría para cualquier tipo de marketing de hecho algo que sale recurrentemente es oye este el marketing digital el plan de marketing digital se tiene que integrar en el plan de marketing y obviamente sí tiene que ser así entonces realmente creo que hay cosas que son previas a decidir dónde pongo el dinero y qué resultado obtengo que es lo que te da la auténtica visión que te va a permitir entender que funciona y que no funciona y voy a empezar por lo más obvio para mí y es pensar qué quieres conseguir una cosa tan tonta como eso es desde mi perspectiva o mi experiencia profesional el principal origen de los errores de la gente o sea como no se plantean lo que quieren conseguir luego lo que consiguen no saben si está bien o mal y por lo tanto genera frustración entonces realmente porque al final lo que se acaba transformando es lo quiero todo y lo quiero todo no funciona eso seguro que no funciona el otro día Nacho el libro tuyo me lo terminé hace un par de semanas aproximadamente y coincidió en una cena nos juntamos fácilmente 16 17 18 amigos de los cuales más de la mitad se dedican al marketing al marketing de toda la vida y algunos de ellos al digital y comentando el libro por encima que lo habían visto porque se lo habían reenviado el enlace y bueno son muy devoradores de libros de este tipo le llegamos a la rapidísima conclusión que este plan como tal solo lo hacíamos antes que ahora mismo lo que hay es prisa coinciden en lo que hay es prisa entonces hay ideas muy buenas para sacar al mercado y lo que se quiere es en el menor plazo de tiempo posible hacer caja entonces cuando preguntas después de 6 meses que tienes que empezar a dar parte a los inversores que es lo que está pasando donde ha fallado es lo que tú decías antes no hay una contestación clara de ir a la guía vamos a ver plan de marketing vamos a ver si aquí es donde hemos fallado tenemos que corregir esto entonces pasando dos cosas uno no está hecho con lo cual no puedes corregir en el tiempo no tienes la inmediatez del recurso de la métrica que te da que es una maravilla el marketing digital y van pasando los meses te pegas el batacazo tirando oreja de los inversores y es que no habías hecho tus deberes y por otro lado ahora me dirás tú si estás de acuerdo o no y por otro lado salía una cosa una cosa fea pero que yo creo que está en todos los corrillos que es el oportunismo que haya la hora de lanzar proyectos startups con ideas aparentemente extraordinarias para levantar un dinero rápido donde no hay nada detrás y gente que vive de eso entonces son dos cosas que son muy distintas pero son dos cosas que se salvaguardarían haciendo un plan de marketing digital completo siguiéndolo como tú lo has planteado en el libro bueno vamos a ver lo primero de todo es decir que cuando hablamos de plan de marketing digital nadie piense en 120 folios con 400 gráficos y tal eso es totalmente innecesario y realmente de hecho más es contraproducente desde mi punto de vista es más una guía de pensamiento o sea qué cosas me tengo que plantear en qué momento para poder llegar al punto en el cual tomo decisiones de en qué invertir y eso sí que creo que es imprescindible te puede llevar dos horas una tarde una semana un mes no sé ni me imagino que pueda llevar un mes debería ser mucho menos tiempo pero en ningún caso aunque sean 10 minutos debería nunca ir a la acción sin haber pensado qué espero lograr por ejemplo porque es que es de sentido común es como si una persona se pone las zapatillas de deporte y sale a correr y dice no sé ni cuánto tiempo quiero correr ni lo que quiero lograr corriendo ni pues al final lo más normal es que diga esto para qué vale ¿no? y además poniéndote ese ejercicio ¿verdad? poniéndote que antes no se hacía en los pies del consumidor o del potencial cliente ¿verdad? que sería un poco que la quinta P que planteas en el libro de la cual estoy totalmente de acuerdo que es tengo unas gafas extraordinarias que al mercado le va a encantar bueno o no ¿no? trata de hacer todo ese ejercicio que planteas ir al target o al micro target ponerte esos zapatos y ver el por qué la van a elegir y por qué van a desembolsar ese dinero que muy probablemente vas a pedir que eso antes no se hacía y ahora tampoco se hace con lo cual de ahí de los batacazos ¿no? tenemos esa quinta P medida desde el minuto cero que lo echas al mercado con lo cual las excusas pues no deberían ser como tal ¿no? Sí tienes toda la razón vamos yo lo comparto al menos realmente efectivamente la cuestión es que vamos a ver es muy difícil saber qué es lo que quiere el consumidor sin sin experimentarlo o sea hay una parte lógica y que sabemos que es así que es mucho mejor que pensar es experimentar eso no cabe duda ¿no? pero la cuestión es que es cierto o sea aún siendo así cierto es mejor que cuando sales a la calle sepas en qué dirección es mejor andar ¿no? en cuál crees tú que está el camino ¿no? oye yo no sé cuál es el camino dónde está el camino pero es mejor que piense a priori dónde más probablemente esté y ande primero en esa dirección ¿no? si tengo 360 grados ¿hacia dónde puedo ir? y decido andar en una dirección es posible que me haya equivocado pero por lo menos tengo un propósito cuando salgo ¿no? el problema es salir y decir bueno venga por donde sea ¿no? eso es mucho más probable que salga mal y entonces ahí es donde tienes toda la razón la cuestión es o sea yo no sé lo que quiere el consumidor pero sí que es bueno hacerse una reflexión y hacer una reflexión de entender a ese consumidor empatizar con ese consumidor con esa persona al final que está al otro lado y ver si eso le va a aportar algo o nada en absoluto porque lo que sí que es cierto es que el sí nunca lo voy a tener hasta que no me lo demuestre el mercado pero el no sí que lo puedo tener muchas veces antes o sea hay muchas veces que por puro sentido común se pueden descartar cosas que casi seguro que no van a funcionar sin necesidad de haberla experimentado y es cierto que el sí solo te lo va a dar el mercado pero si descartas antes muchos no vas a descartar un montón de caminos que nunca deberías tomar totalmente de acuerdo aparte tener una línea una dirección un rumbo de la cual si ves que te has equivocado bueno pues puedes corregir esa desviación pero como toda desviación tiene un punto de referencia si no has trazado ninguna línea no hay desviación posible basada en nada tienes otro 360 eres errático correcto en ese sentido puede ayudar mucho desde luego o ponerte las hipótesis porque cuando habéis dicho la parte de experimentación esto me recuerda mucho al método científico es decir tú tienes que partir de una hipótesis y dices oye yo creo que voy a ser capaz de vender vamos a poner caso de Hawker agafas de esta forma pero es bueno cuando planteas la hipótesis también plantear en qué momento voy a desecharla porque es una de las cosas que mucha gente no hace es decir yo me pongo a andar y por eso pasan muchas startups o empresas que pierden mucha pasta durante muchos muchos años porque al final dices oye en qué momento yo voy a decir esto no tiene sentido porque siempre se puede ir un poquito para adelante pero sin mucho sentido yo creo que parte del plan también está en decir oye qué hipótesis voy a validar cómo la voy a validar en qué momento oye con cuánto tú lo dices no cuánto voy a invertir en cada parte pones los límites al final es ponerte unos límites que luego puedas seguir oye me los paso un 10% a lo mejor me lo puedo permitir pero no puedo multiplicar por tres la inversión sin conseguir un resultado aceptable totalmente de acuerdo bueno luego está el efecto de que a veces nos engañamos a nosotros mismos que tiene un punto humano que es inevitable pero sí que es cierto que es mucho más difícil engañarte a ti mismo cuando has establecido con una cierta metodología y estoy de acuerdo el método científico hoy en día es lo que lo que deberíamos usar en marketing digital o sea el crowdhacking que la gente lo interpreta como una parte artística casi como un marketing artístico en realidad es todo lo contrario es el método científico llevado al marketing y hacer todas las hipótesis o sea todo convertirlo en hipótesis que tienen que ser testadas para ser contrastadas de una forma además con validez estadística realmente o sea es llevarlo al extremo esto ¿no? y yo estoy totalmente de acuerdo porque al final eso es lo que al final al final hay una cosa clave es una de las grandes diferencias entre la no la teoría pero sí entre la práctica de lo que vemos y hemos visto en el marketing tradicional y en el marketing digital ¿no? en el marketing tradicional y esto espero que no se me ofenda nadie no se me ofenda nadie sí que se mide y sí que se utilizan datos y se contrastan esos datos y se utilizan esos datos para decidir si algo es bueno o malo pero todavía hay una parte interpretativa altísima donde lo bueno o malo lo decide alguien que supuestamente tiene un criterio o bien porque es un gurú o bien porque es un creativo o bien porque tiene una experiencia y conoce un sector fenomenal ¿no? mientras que en marketing digital lo bueno es lo que funciona punto no hay más o sea al final dices aquí tenemos siete posibles creatividades en el pasado alguien diría esta me gusta esta encaja con nuestra imagen de marca o no ¿no? y lo decidiría alguien hoy en día probamos las siete y la buena es la que funciona punto sí es lo bueno tenemos un feedback continuo yo bueno ya esto lo dejo aquí no sé si conocéis cosas pero he visto que últimamente ya hay startups empresas que están tratando de llevar al mundo offline todo esto del digital ¿no? y hay empresas que se dedican más a hacer mediciones más precisas de anuncios de televisión se está empezando bueno empresas me acuerdo Adpure que es una empresita de Barcelona pero que ha cerrado hace poco pero ellos hacen un análisis de lo que estaba saliendo en la tele para modificar tu inversión publicitaria en el mundo online es decir yo creo que todo esto del digital lo vamos como incorporando en la sociedad y eso va llegando también a otros puntos que son menos digitales pero donde tenemos que meter esa cultura ¿no? de que todo hay que medirlo y no vale soltar millones y ver qué pasa antes Gonzalo ha comentado has dicho en un segundo no sé qué de las P's del marketing nos hemos centrado en personas y en el libro hablas de las 4 P's del marketing tradicional versus las 4 P's del marketing digital aunque en todo momento en este podcast vamos a decir los que queréis profundizar leeros el libro porque eso es importante cuéntanos un poquito cuáles son las diferencias de las 4 P's en cada uno en el marketing tradicional y en el marketing digital bueno la verdad es que las 4 yo siempre considero cualquiera que se quiera meter en marketing digital lo primero que tiene que hacer es darse un baño de marketing ¿no? y entonces las 4 P's del marketing son pilares fundamentales que existen y existirán ¿no? y eso hay que son variables que hay que considerar siempre ¿no? producto, precio promoción y canal ¿no? son elementales ¿no? y eso hay que entenderlo bien lo cierto es que hay una P que no está y es sorprendente ¿no? que son las personas ¿no? entonces ¿cómo es posible que al final el objeto final de esto es conquistar los mercados como yo definiría el marketing ¿no? el marketing es la ciencia que trata de que ayuda a conquistar los mercados ¿no? entonces bueno y al final los mercados son personas ¿no? no siempre puedo ser una empresa B2B y mi mercado sean empresas pero al final va a ser una persona la que toma la decisión porque esas empresas trabajan personas ¿no? entonces ¿cómo es posible que hayamos dejado fuera a las personas? y esto es algo que resulta sorprendente ¿no? para mí esta es la clave sinceramente porque al final lo que tratamos de hacer o tratan de hacer porque esto lo hacen muy bien los sajones es crear esta serie de acrónimos esta serie de reglas y tal que luego claro el que es capaz de darle forma a algo de esto escribe un libro se hace millonario ¿eh? crean muchas de estas corrientes que bueno que tienen una utilidad desde mi punto de vista relativa o sea a veces sí son muy interesantes otras veces son relativas para mí la gran lo que falta en las cuatro P's es una P más que es la de marketing que es perdón disculpar lo he dicho mal la de las personas y las otras los procesos bueno sí está bien es interesante yo creo que aportan igual que la regla de las cuatro C's bueno todo esto aporta pero realmente yo creo que la clave es añadir a las personas y ahí sí que tenemos para mí los fundamentos del marketing están bien sólidos y además esto coincide yo creo con la evolución que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años del marketing en general tanto en B2C como en B2B que es todo lo que llamamos el customer centric yo creo que llevamos muchos años hablando y hay empresas que ya empezamos a ver que realmente están centradas en los clientes pero hay muchas otras que yo creo se nos llena todavía más la boca de customer centric que realmente desde un punto de vista aplicado y cuando has dicho porque cuando estás hablando de las personas sobre todo en el ámbito B2C yo creo que en el ámbito B2B también en los últimos años nos hemos acercado mucho a hacer marketing como si fuera B2C es decir ya en empresas B2B como nosotros nos centramos oye ¿quién me va a comprar? me va a comprar un director de e-commerce ¿qué le interesa al director de e-commerce? pues seguramente querrá formarse o querrá ser no sé qué y empezamos a diseñar tácticas de marketing que están centradas en llegar a esa persona y que esa persona ya luego nos meta en esa organización ¿tú crees que el marketing en B2B y B2C se va a seguir aproximando? ¿llegar a un punto donde todo sea bastante parecido? ¿o tiene sentido que siga siendo bastante distinto? bueno es que yo diría más lo que sí que tiene que ser distinto es cada caso cada empresa cada situación cada sector cada público objetivo requiere su particularidad entonces no hay reglas generales o existen algunas reglas generales pero que luego las tienes que particularizar a tu caso realmente esto lo tienes que hacer siempre entonces dices ¿hay una gran diferencia entre el B2B y el B2C? existen diferencias pero es verdad que cada vez menos y también depende de qué tipo de B2B no es lo mismo por ejemplo un B2B como puede ser Brainsys donde hace donde tiene un tipo de cliente de servicio de e-commerce etcétera que una empresa yo que sé que hace instalaciones para centrales nucleares no tienen nada que ver su marketing y tal entonces siendo B2B también entonces depende mucho me acuerdo hace poco un amigo mío que es empresario tiene una empresa de máquina herramienta me vino a ver y me comentó oye Nacho me gustaría pensar qué podemos hacer en mi empresa para en comercio electrónico y digitalizar y tal máquina herramienta me dijo Nacho un porcentaje altísimo de nuestro negocio son repuestos y los repuestos se compran ya casi casi como en una tienda online claro no había caído yo en eso al final realmente un sector incluso tan ad hoc y tan a medida como es máquina herramienta en ese negocio efectivamente siguen siendo proyectos muy ad hoc para cada cliente pero luego hay otra parte muy importante del negocio que es el repuesto y el mantenimiento en el cual se aproxima mucho el negocio a lo que puede ser un B2C o sea que realmente hay más campo ahí del que parece y realmente es verdad que cada vez las cosas todas se parecen más pero haciendo la importante matización de que cada caso hay que estudiarlo o sea aplicar reglas genéricas para todos igual eso es garantía de fracaso totalmente de acuerdo la verdad que son de estas cosas que merece la pena recordar porque luego tendemos todos a coger las guías de por ahí y aplicas estos 10 puntos y esperamos vender como unos campeones y a lo mejor nuestro caso tiene una diferencia sustancial aunque pueda ser muy parecida a otro pero tiene una diferencia sustancial que hace que todo se venga abajo es muy típico sí la verdad es que sí siguiendo con algunos de los aspectos así más relevantes que cuentas en el libro sobre todo los más básicos yo con este nos queremos centrar en los básicos que los bueno pues hay mucho tema que también quiero profundizar que lo tiene en el libro pero hablas de la propuesta única de valor y volvemos a lo mismo es algo que muchas veces en digital pasamos de largo como yo lo veo yo tengo relación con muchas startups lo he visto en muchas startups vamos a hacer esto oye y en qué te diferencian los demás cuál es tu propuesta única y no que muchas veces es un intangible y aquí hace falta igual que en el mundo offline o sea por qué es tan importante recuérdanoslo es que yo creo que es lo único importante casi vamos a ver no es cierto o sea todo lo demás lo tienes que hacer bien pero es lo único que realmente no puedes fallar o sea en todo lo demás puedes fallar y luego reconducirlo encontrar el camino de hecho es habitual equivocarte en cosas reconducirlo pero si has fallado en la propuesta única de valor es que realmente no tienes nada para dar al mercado entonces lo normal es que tú no lo normal no lo seguro es que tu proyecto va a salir mal efectivamente a mí se me acercan muchos emprendedores me quieren contar su proyecto yo siempre les hago la misma pregunta es por qué te voy a comprar a ti imagínate que es un público objetivo por qué te voy a comprar y si no saben responder a esa pregunta tan obvia pues es que no lo han pensado y probablemente no hay ningún motivo por lo tanto la gente no les va a comprar cuando yo pregunto a veces a mis alumnos o en foros y tal qué creéis que hay que hacer para tener éxito en e-commerce o podríamos hacerlo exactamente igual qué crees que debe tener tu plan de marketing digital para que sea exitoso la gente me responde cosas como hacer muy bien el SEO que sea muy usable la página web diseñar una experiencia de usuario fantástica gestionar fenomenal las redes sociales tener un tono y digo todo eso está muy bien pero si eso fuese así yo ahora mismo podría montar 45 empresas de éxito no digo porque yo lo sepa hacer no no lo sé porque sí que si no lo que no sé hacer yo que es la mayoría sí que conozco a los mejores profesionales para hacerlo entonces ¿por qué no lo hago? pues porque realmente me falta lo más importante que es entender ese producto o tener ese producto que tiene una propuesta única de valor que es el motivo por el cual te van a comprar que es la respuesta a la pregunta de por qué te van a comprar a ti pues porque doy esto al mercado que es único y mejor que mis competidores y por lo tanto los consumidores la gente va a querer comprarlo y va a estar dispuesto a gastarse su dinero claro en mi época de Accenture recuerdo que los socios decían espero que nadie se me enfade decían una cosa que puede resultar un poco dura me acuerdo que cuando hablábamos de los clientes decíamos que son aquellos que tienen nuestro dinero y todavía no lo saben y realmente eso se puede interpretar mal pero en el fondo es una buena forma de verlo porque el cliente es aquel que tiene tu dinero y todavía no lo sabe y la clave está en que te lo dé feliz ¿cómo puedo conseguir que alguien me dé su dinero feliz? esto es difícil ¿verdad? suena difícil pues esta es la clave del éxito de un negocio encuentra un motivo por el que alguien te dé un dinero feliz y ahí tendrás la oportunidad de hacer un buen negocio ojo luego hay que ejecutar bien no vale solamente con tenerlo claro pero si esto no lo tienes resuelto por muy bien que comuniques muchos se ven muy bien que hagas las métricas da igual no te va a funcionar y además ese es un pilar me encanta el guiño que le haces al referral marketing aparte de word mouth porque si la experiencia realmente es buena el tío te paga encantado eso y el doble de eso te va a repetir y al mismo tiempo te va a recomendar y eso le da la escalabilidad al producto que hayas sacado ¿verdad? pero como cosas tan obvias hablábamos antes fuera del micrófono el tema del sentido común que muchas veces se deja a un lado y se vuelve al egocentrismo de mirar a tu ombligo y decir mira yo estas gafas son las más maridas del mundo y me las van a quitar de las manos y no no te las quitan de las manos no está pensada esa parte por importante que ahora quien nos esté escuchando dirá claro obvio hay que hacer esa propuesta única de valor pero no se hace no se hace bueno yo la mayoría de los proyectos exitosos a ver una de dos o lo han hecho formalmente o de una forma intuitiva pero lo han hecho no lo otro sería puro acierto aleatorio es decir vamos a hacer algo y resulta que anda fíjate que suerte hemos dado con un producto que es único en el mercado y mejor que no no suele pasar eso yo creo que alguien que pone el foco en desarrollar algo que sea bueno para la gente que lo va a comprar y mejor que el de sus competidores y eso suele tener foco y suele tener digamos un interés previo no surge de la nada entonces realmente creo que que sí que lo hacen las empresas que les va bien el problema es todos esos proyectos esa cantidad de proyectos que 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 se pulen dinero energía ilusión sin mala fe ojo porque realmente no han hecho este proceso de reflexión previa porque a veces incluso a alguien les ha engañado les han dicho que esto de que esto de vender online es muy fácil que tú montas una tienda online haces SEO en redes sociales tal cual lo haces todo fenomenal y vendes y no porque al final lo que hay detrás es un consumidor que va a decidir en qué va a gastar su dinero y si tú no le das algo que sea mejor que el del competidor va a Google encuentra el que está debajo que tú imagínate tú te has puesto el primero pues va en el segundo que está el segundo pero que tiene un producto mucho mejor y además el segundo acabará siendo el primero porque como tiene un producto mejor y le hacen más click Google lo acabará poniendo primero por lo tanto es absurdo intentar encontrar atajos a esto ¿no? Tenía Nacho una pregunta muy concreta algo que no desvela mucho porque insistimos que lo que hay que hacer es leer el libro que tiene tanta amiga es imposible que lo resumamos aquí en la charla pero citabas el tema del océano azul que lleva tan en boga este último año ¿tú crees que es algo que ahora mismo se está llevando a cabo metiéndose dentro del ejercicio a la hora de hacer un plan de marketing o ha existido siempre? A ver el océano azul es un concepto relativamente de estrategia relativamente reciente como concepto pero realmente ha existido siempre siempre han existido los océanos azules lo que pasa es que ahora tenemos una forma de definirlo que digamos que sin explicarlo nos estamos entendiendo ¿no? entonces eso es fantástico cuando existe es fantástico pero ha existido siempre lo que sí que es cierto que sí que es más actual es la necesidad de buscar continuamente océanos azules es decir estamos en un mundo en el que va todo tan rápido en el cual los mercados se saturan tan rápido que las reglas de competencia tradicionales que básicamente explicó Porter y que han sido la base de la estrategia pues yo creo que siguen funcionando pero pasan tan rápido que realmente estás continuamente en la necesidad de estar encontrando nuevos productos nuevos mercados nuevas oportunidades y entonces aquí toda la visión de los océanos azules ayuda bastante a esto ¿no? y creo que es una herramienta muy interesante como otras tantas y es que además ahora con lo que hablamos siempre del gigante Amazon y los demás es que yo creo que es más necesario que nunca además en el mundo e-commerce ¿no? dispensar en unas gafas en unos zapatos en una camiseta en un tal o cual cuando hay tropecientos mil y están todos metidos en el océano rojo de la sangre de los porrazos por el margen casi inexistente y es mucho más necesario pensar hacer el ejercicio del océano azul ¿no? por ahí va muy bien sí ya como reflexión como de hecho es que como este programa se va a emitir dentro de unas semanas pero bueno uno de los programas anteriores a este estamos hablando de Encascu la analítica y con los chicos de comer rentable y salió lo que sale siempre en comer rentable que es el término de Amazon se lo come todo y ese término Amazon de se lo come todo tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando cuando tu valor proposición de valores no existe o es el precio por ejemplo estás jodido porque va a haber alguien que es Amazon que puede hacerlo mucho mejor ¿dónde tienes capacidad ahora mismo en e-commerce? pues los e-commerce de pura distribución se están yendo casi todos a tomar por culos algunos poquitos ahora donde hay espacios para esas marcas que tienen un producto original bueno lo hemos visto el caso de Hawkers en su momento y aún van saliendo de vez en cuando alguna marca Pompei cada año salen dos, tres, cuatro interesantes y hay gente que encuentra un nicho que dice oye vamos a hacer un producto de esta manera y bueno y que sigue esto al menos que ha buscado un nicho o un espacio donde pueden crear un producto diferencial y ya no tienen que competir con Amazon porque al final ya generan su propia marca de hecho Amazon está tratando de competir con las marcas por otro lado por eso está creando sus verticales de sus marcas de moda porque quiere entrar en ese espacio también pero sabe que ahora mismo Amazon simplemente es el mejor distribuyendo productos y luego en toda la capa tecnológica pero realmente nunca ha sido una compañía de crear un producto diferencial a nivel un producto físico y por resumirlo yo creo que cualquiera que quiera lanzar un e-commerce os está planteando crear una marca desde cero con un producto o si no está jodido no sé cómo veis esto sí al final los motivos para que te compren a ti son sencillos en e-commerce al final tienes precio que lo has comentado muy difícil ganar Amazon por capacidad de compra por capacidad de invertir en desarrollo tecnológico etcétera es muy complicado que le podamos ganar a Amazon casi me atrevería a decir imposible imposible no hay nada y veremos veremos el día en que llegue alguien y desbanquea Amazon no nos quepa duda pero difícil difícil que seamos nosotros la segunda posibilidad es por servicio bueno no te compro por precio estoy dispuesto a pagar un poquitín más pero soy capaz de darte un servicio diferencial claro te vas a un mercado como el español servido ya por Amazon donde empiezas a tener modelos de entrega en dos horas en una hora en media hora de un día para otro mejorar eso con una atención extraordinaria con un nivel de servicio fantástico devolución gratuita es muy complicado entrarle por ahí entonces ya tienes dos puertas cerradas o semi cerradas ojo en el ámbito del servicio yo creo que Amazon deja algún resquicio bueno algo muy premium que solo va para nichos muy exclusivos etcétera pero ahí sí que queda deja algún resquicio y luego te queda el de producto la diferenciación del producto es decir oye ¿por qué alguien puede comprar unas gafas de sol en un portal que se llama Hawkers? pues porque le gusta el producto y en Amazon va a encontrar un montón de gafas de sol pero no esas y si yo quiero esas lo más normal es que vaya a esa web o Pompei por ejemplo que hemos comentado antes me encantan las zapatillas pues oye tengo que ir a la tienda de esta gente a comprarlas entonces si tienes el producto claro si tú tienes el producto la gente lo va y lo quiere la gente te lo va a venir a comprar ahí sí que hay un espacio de diferenciación y además la capacidad la capacidad que tienes lo que decíamos antes del sentido común de adaptarte de mirar mucho el plan por aquí por allá porque nacen como digitales como un e-commerce y de repente ven oye que a lo mejor hay que ir un poquito al punto de venta físico para que la gente se las pruebe o las tal y oye pues ahí están con sus tiendas el otro vivió en el centro comercial del ABC de Serrano en Madrid tiene una tienda chulísima que te crees que es de sushi pero no es de sushi son todo gafas hawkers con una puesta en escena chulísima y está petada de gente o sea que es un poco ir viendo ir adaptándote que es donde pueden estar los touch points principales de tus clientes hay otra cosa en producto te voy a preguntar Nacho a ver cómo lo ves tú porque lo hemos visto desarrollándose en los últimos años y tú tienes mucha relación y con eso a lo mejor tienes una visión más clara que es la personalización del producto es decir casos como Singularu no sé si lo conocéis que es de joyas una pequeña inversión ahí sí encima son majísimos sí sí son unos cracks son buenísimos además los tuvimos en un Ecomartis hace unos años a Paco a Paco es que da ganas de abrazar lo que hay que hablar con sí 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 además es un trabajador y Cristina que es la es el alma mater digamos son los dos son un tándem es extraordinaria tiene menos visibilidad que Paco pero es extraordinaria es un proyecto fantástico vamos ¿cómo ves ese enfoque de productos personalizables donde el usuario puede elegir parte del color o tal ¿hay espacio todavía para hacer cosas en ese ámbito? yo creo que sin duda vamos creo que ese ámbito más que de personalización absoluta es de customización no es te hago algo totalmente a tu medida totalmente personal que entramos ya en la artesanía pura y dura sino customización yo recuerdo cuando cuando trabajaba con chaquete y corbata empezaron a salir las camiserías a medida que no eran a medida que en realidad eran customización que te cogían con unos patronajes y entonces casi tú te hacías tu camisa a tu gusto pero no era a medida a medida industrial pero era tu camisa era única era para ti porque habías elegido la tela los puños todo lo habías elegido tú y bueno yo creo que eso tiene mucho recorrido porque al final al final o si te hagas un producto genérico pues básicamente lo que vea el factor fundamental va a ser el precio y la otra posibilidad es tener un producto exclusivo que de alguna forma esas camisas que es que esta camisa no vas a encontrar otra igual te has hecho tú como te da la gana y es solo para ti es solo para ti efectivamente entonces sí que creo que claramente hay un espacio y que vamos a atender cada vez más a eso genial vamos a avanzar un poquito más yo tengo otra pregunta que tiene que ver también con algo más o menos general dentro del plan de marketing que en el libro hablas de los objetivos inteligentes o smart en inglés cuéntanos ¿qué es un objetivo smart? vale inteligente no se podría traducir porque en realidad ya lo he hecho yo sí sí la cuestión es como hacen muy bien los sajones coger una palabra que sea fácil de recordar y sacar un acrónimo de ella con unas iniciales y es específicos medibles conseguibles a ver realistas realistas y ajustados a un plazo de tiempo eso es de donde sale el smart entonces realmente es una buena regla digamos es un checkpoint para mí es un checkpoint sirve para ver si un objetivo realmente es un buen objetivo un objetivo tiene que ser específico voy a poner un ejemplo de lo contrario un objetivo específico sería ser líder en calidad que es la calidad no es específico si sería específico por ejemplo tener un porcentaje de devoluciones inferior al 1% eso sí es específico que sea medible que es la segunda medible cuando es específico suele ser medible pero hay específicos no medibles por ejemplo ser el primero en percepción por marca bueno eso podría ser llegar a ser medible pero a lo mejor no tengo los medios para medirlo entonces realmente desde un punto de vista práctico para mí no es medible entonces ese es un objetivo que puede estar muy bien pero como no lo voy a poder medir no voy a ser capaz de saber si lo he logrado o no que sea realista y conseguible que son las dos cosas que van yo creo que aquí es donde esforzaron un poco para que les pise el smart para que quede lo bonito efectivamente un poco son los dos de lo mismo conseguible y realista tienen que ir muy parejos y esta es la parte además donde es muy complicado siempre me preguntan los alumnos cuando les explico esto ya y cómo sé si es conseguible digo amigo pues que realmente pienses que lo puede llegar a ser y es verdad que hay veces que decimos esto es imposible y se puede lograr y hay otras veces que pensamos esto se puede lograr y luego era imposible pero bueno que punto de partida sea algo factible por lo menos y luego ajustado en el tiempo porque efectivamente ser líder en calidad cuando mañana dentro de seis años no es lo mismo ¿verdad? entonces hay que ajustarlo en un momento del tiempo el objetivo tiene que tener siempre tiene que estar acotado en el tiempo entonces esta regla por ejemplo si es útil pero la veo más como un checkpoint para ver si ese objetivo que he puesto es un buen objetivo o simplemente es una guía una idea o un deseo porque a veces ponemos objetivos que son realmente deseos correcto queremos ser el líder en no sé qué pues de puta madre me parece muy bien por ti pero ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a medir? ¿cómo lo vas a conseguir? entonces tendré que haber por lo que dices una correlación entre los objetivos y los KPIs porque si un objetivo es específico medible alcanzable realista mejor tiene menos que ver con el KPI pero si es específico y medible tengo que ser capaz de generar un KPI que me permita medirlo claro a ver a la gente se hace mucho lío entre métricas KPIs y objetivos se confunde todo o sea una métrica es cualquier cosa que se pueda medir en marketing digital tenemos centenas miles de métricas y muchas de ellas son irrelevantes para mi negocio o no digo que sean absolutamente intrascendentes pueden tener un determinado interés pero no son claves y ese es el KPI el KPI es de todas las métricas aquellas que son claves para conseguir el éxito son los KPIs y los objetivos son algunos de los KPIs es decir hay KPIs que no son objetivo que son digamos pasos intermedios que me permiten llegar al objetivo por ejemplo imaginaros que yo tengo un e-commerce mi objetivo puede ser vender 2000 pedidos al mes esto es un objetivo que cumple la regla SMART bueno lo de siempre conseguible realista depende quién cuándo imaginemos que eso sí es específico hemos hablado de pedidos que es específico es medible puedo medir el número de pedidos conseguible y realista lo hemos dicho y está ajustado el tiempo porque hemos dicho al mes perfecto faltaría decir en un periodo de tiempo a lo largo de este año por ejemplo fenomenal tenemos un objetivo SMART y ahora la tasa de conversión es parte del objetivo sí o no dices hombre la tasa de conversión puede ser una de las variables clave que me ayuden a medir si estoy siendo capaz de llegar al objetivo o no pero no es el objetivo en sí mismo yo no quiero sacralizar como objetivo la tasa de conversión porque con una tasa de conversión menor puedo lograr mi objetivo mejor a veces por ejemplo aumentando el tráfico de menos calidad que me ayude a conseguir las ventas que estoy esperando a pesar de bajar la tasa de conversión por lo tanto la tasa de conversión puede ser un KPI pero no es un objetivo entonces ahí es donde están digamos las diferencias entre unos y otros yo creo que a más de uno incluido a mí nos ha ayudado esta definición porque sí que es verdad que al final lo mezclamos todo y eso nos genera problemas ya vamos a ir acabando porque te estamos quitando mucho tiempo Nacho no sé Gonzalo si tienes una última pregunta para Nacho no a colación con esto que estabais me ha parecido una guía extraordinaria porque das un repaso importante a la definición de muchos términos que se tienden a confundir y yo creo que hay un gran pollo ahí fuera sobre todo a la hora de vender productos tanto a un cliente final como a un inversor miramos cómo defines los conceptos de herramienta de medios de soluciones cómo lo especificas una pregunta final por mi parte un libro tan absolutamente completo que tocas todos los puntos a seguir te ha llevado mucho tiempo lo tenías todo fresco te has tenido que documentar mucho has tenido que tirar de hemeroteca para refrescar porque es de una meticulosidad extrema bueno lo primero de todo muchas gracias creo que es inmerecido pero gracias se nota que Gonzalo se la ha leído de verdad sí me lo parece bueno vamos a ver lo primero es no pretendo dar definiciones sino explicaciones intento acercar todos esos conceptos que es verdad que muchas veces como hemos dicho antes entre métricas KPIs y objetivos que utilizamos de una forma tan en el día a día yo el primero entre comillas cómo diría iba a decir la palabra usar el nombre de Dios en vano las nombramos tanto de una forma inadecuada que al final las prostituimos y realmente pierden la esencia entonces el problema de cuando las palabras pierden su esencia es que ya pierden su efectividad en la comunicación ya en el momento que no estamos hablando de lo mismo podemos pensar que estamos de acuerdo y no lo estamos porque estamos pensando en cosas diferentes es como las mentiras las repites tantas veces que al final ya es como tú lo dices se supone totalmente entonces conviene coger y decir aclarar aclarar estos términos y eso es lo que he intentado no definirlo sino intentar aclararlos no decir oye lo que hemos dicho que es una métrica que es un KPI que es un objetivo intentar separar unas cosas de otras para darle un uso adecuado y no confundirlo en cuanto a si me ha llevado mucho tiempo o no pues mira me ha llevado bastante menos del que yo pensaba lo tenías fresco relativamente lo que sí que pasa es que me gusta mucho escribir y cuando tengo cuando he tenido el tiempo que esta primavera que es cuando lo escribí esta primavera pasada tuve el tiempo primavera-verano de hacerlo pues realmente me fluyó bastante bastante seguido porque realmente claro hay que tener en cuenta una cosa y es que como la mayoría de los oyentes y vosotros sabéis soy profesor en varios sitios y realmente estos temas los trato no a diario pero sí semanalmente con mis alumnos por lo tanto realmente son cosas que yo repito verbalmente continuamente no digo un día o dos continuamente por lo tanto y esa digamos es otra cosa muy importante yo suelo dar clase de cosas más estratégicas y más conceptuales o sea yo no soy el típico profesor técnico que baja a cómo se hace una cosa concreta sino que intento dar más visión por lo tanto me encaja muy bien con el tipo de libro lógicamente que he escrito entonces de alguna forma fue como repetir por escrito lo que yo digo en clase de alguna forma fue eso y entonces ahí me resultó si tienes el tiempo esto es fundamental el tiempo de calidad de tranquilidad y calidad para hacerlo me resultó bastante fluido hacerlo y me sorprendió a mí mismo francamente yo pensaba que me iba a costar más esfuerzo y luego la verdad es que esto lo animo a la gente porque hay mucha gente que me dice Nacho qué hay que hacer para hacer un libro y digo pues ponerse y sobre todo escribir de una cosa que te apasione esto es fundamental porque cuando escribes de una cosa que te apasiona fluye que te apasione guión sepas sí hombre si algo te apasiona normalmente sabes normalmente puedes apasionarte y estar empezando en esa primera fase cuando te apasiona llevar mucho tiempo normalmente sabes y además tienes algo que contar y eso es lo que ha pasado en este libro que a mí este tema me apasiona realmente comentábamos antes por qué se escribe un libro no se escribe por dinero como todo el mundo sabe porque no da dinero se gana muy poco dinero y no compensa económicamente escribir un libro uno de los principales motivos es porque consideras que tienes algo que contar y quieres contarlo y quieres que llegue a la gente a mí por ejemplo esto a mí bueno lo voy a decir le oye mi editorial y me mata y lo dirán y me matarán pero a mí en el fondo a mí personalmente no me importa que se piratee porque lo que quiero es que la gente lo lea ayudar entonces cuando te mueve eso es fácil a mí me ha resultado fácil estamos en eso estamos en compartir todo lo que saben los grandes los grandes blogs al final es lo que se repiten constantemente es decir mira yo es que no tengo ningún tipo de miedo ni de tapujo ni me reservo nada todo lo que sé quiero que lo sepa todo el mundo y lo explico y lo transmito de la mejor manera que sepa así que nada muchas gracias por ello un placer la verdad que ha quedado un libro lo comentamos antes de micro sobre todo yo creo que es muy ameno de leer y muy bien estructurado que yo lo recalco se lo he dicho antes porque yo he leído muchos libros de digital y uno de los grandes problemas que hay es que no tienen una estructura están muy basados en lo táctico que es lo que nos lleva a que la gente que se mete en digital y se lea estos libros solo piensa en lo táctico por eso nos pasa que yo que hablo con mucha gente director de marketing y tal pocas veces hablamos de oye como te organizas tú la estrategia es como todo muy táctico que haces tú en SEO que haces tú en SEM oye como te funciona el Facebook y es como luego funcionamos la mayoría en el día a día yo creo que este libro nos da esa guía Nacho yo te voy a hacer una última pregunta pero me salgo del foco del libro Nacho bueno ha trabajado como se ha dicho de consultor ha trabajado en gran empresa y también ha montado alguna empresa si tú a día de hoy viniera alguien y te dijera toma este dinero para hacer montarle lo que quieras ¿volverías a montar algo? y si lo volvieras a montar ¿en qué ámbito del mundo digital lo montarías? bueno vamos a ver papel y lápiz no no ahora mismo lo único lo único en lo que yo me metería sería en inversión ¿y por qué digo esto? porque no quiero ejecución pero no es porque tenga un mal sabor de boca ni una mala experiencia ni un mal recuerdo es por momento vital a mí ahora mismo no me apetece y me lo pregunta mucha gente y dices ¿pero por qué no? es que no me apetece y como esto te tiene que apetecer pues no estoy en ese momento no descarto y bueno ¿te apetecerá? pues mira ¿quién sabe si me apetecerá? creo que no pero es posible y si me apeteciese pues a lo mejor lo intento pero realmente es que ahora no me apetece estoy muy bien como estoy estoy en otra cumpliendo otra función social ¿no? que en vez de estar emprendiendo pues estoy ayudando a otros que emprenden estoy ayudando a otros que están en proceso de transformación digital y es extraordinariamente gratificante o sea que estoy súper feliz así que si me diesen un dinero se lo devolvería al inversor sería terrible siendo honesto claro a ver se te pueden ocurrir cosas que no pero no o sea no se lo devolvería al inversor porque yo no no montaría una startup otra cosa diferente es que me dijeras mira Nacho aquí tienes el dinero y aquí tienes un emprendedor que lo va a ejecutar que lo va a ejecutar y que tal entonces ahí sí sí que ayudaría sí que me involucraría pero yo no estando yo en el día a día ni siendo yo el digamos la cabeza visible el protagonismo para otros ya yo te puedo creer perfectamente porque conozco Nacho desde hace tiempo y yo creo que te lo he dicho alguna vez no te he visto más feliz desde que te conozco y eso es muy bonito ver cuando alguien ya tantos años currando y dejándose las narices y que joder que a ese punto de vital en el que ayudas a tanta gente y sobre todo que eres tan feliz yo lo envidio todo se ha dicho Nacho muchísimas gracias por bueno por compartir este rato con nosotros y por ser como eres que siempre estarás dispuesto a ayudar a quien sea muchas gracias al revés a vosotros y al final he venido a hablar de mi libro al revés a vosotros por prestarme estos micros para hacerlo muchas gracias Nacho y a toda nuestra audiencia sinceramente Gonzalo y yo que nos hemos hecho una buena ojea de Gonzalo salí a fondo el libro os recomendamos que os leáis el libro Marketing Digital que funciona de Lead Editorial que ya está disponible en cualquier librería muy recomendable tanto para los que os iniciéis en el mundo al Marketing Digital porque va a dar la base como para aquellos como yo que hemos entrado al Marketing Digital haciendo cosas y muchas veces nos falta una base estratégica que nos ayude a ordenar las ideas lo dicho os pondremos el enlace para que podáis comprar el libro desde la información del podcast no os lo perdáis también hace poco Nacho ha publicado otro libro El comercio electrónico una guía completa para gestionar la venta online que es SIC o sea que los que también estéis más metidos en el mundo del e-commerce os puede interesar y tiene otro libro o sea que bueno seguida Nacho seguirle en Twitter también que publica muchas cosas y poco más Gonzalo no sé si quieres añadir algo más nada más recomendar lo mismo que estás recomendando tú de verdad de corazón y muchas gracias por este rato tan estupendo a Nacho y a ti Corti pues nada nuestra audiencia como siempre esperamos que hayáis disfrutado el programa y la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!